Para que el pase del niño viajero retorne a su recorrido tradicional, queda aceptado y a partir de ahora lo único que nos queda es hacer todos los trámites correspondientes a lo que nos compete a nosotros para cumplir con todos los requerimientos, planes de contingencia, plan de bioseguridad, pero queda aceptado nuevamente que el pase del niño viajero retorne a su recorrido tradicional. Se pretendía que sea por una calle un poco más amplia. Esa propuesta que tenía la curia, ¿qué pasó con eso? A mí reclamó, sobre todo personas que están en torno a la cultura. Entonces creo que la sugerencia de ellos mismos y sobre todo la misma sugerencia de las autoridades, después de tener desenlaces positivos que ha dejado la pandemia, teníamos por ejemplo un rebrote después de las fiestas, pero no se ha dado. Quiere decir que el sistema de vacunación y esta campaña ha sido positivo y creo que esto ha ayudado mucho para que nuestras autoridades revean y sean ellos quienes propongan a la iglesia que por favor retornemos a su recorrido tradicional. Hemos pedido que no existan restricciones ni condiciones. Lo único que hemos ratificado es que se puedan envallar sobre todo el lugar donde va a estar la imagen sagrada San Sebastián y el Parque Calderón y las intersecciones para poder organizar de la mejor manera el encabezamiento del pase que será en el Parque San Sebastián. Pero hemos pedido que igual a la ciudadanía que nos cuidemos, que usemos todas las medidas de bioseguridad.